Dentro de los descubrimientos arqueológicos realizados en México, la ciudad sagrada de Bonampac, que en lengua maya significa muro pintado, es, sin duda, el de mayor trascendencia respecto a la pintura mural mesoamericana. En el interior de sus recintos se encuentran, intactos, hace más de 1300 años, los murales mejor conservados de la época prehispánica. Las escenas expuestas en los muros de Bonampac representan guerras rituales y contextos relativos al inframundo. Las pinturas de Bonampac nos abren las puertas al desconocido mundo de la música prehispánica. Gracias a estas fieles representaciones se ha podido conocer en profundidad el rol de la música en la cultura maya. Atravesando las puertas del tiempo, entramos en los recintos sagrados de Bonampac. En él podemos encontrar una extensa procesión de músicos mayas. Observamos al comienzo un flautista ejecutando una especie de ocarina o silbato junto con una maraca. A su lado, le sigue un par de músicos tocando unas trompetas de gran tamaño. Más adelante, aparece otro grupo de músicos con caparazones de tortuga que percuten con baquetas bifurcadas en su extremo. Al centro, vemos un gran tambor llamado huehuet, hecho de tronco ahuecado y parche de cuero. Al final de la procesión, un grupo de cinco músicos sacude con sus manos un par de maracas. En los murales de Bonampac se puede apreciar el carácter religioso de las pinturas de acuerdo a las características de los atuendos, así como la naturaleza de los elementos simbólicos. Junto a los músicos, hay un extraño personaje que levanta sus brazos cubiertos con tenazas de crustáceos. Representa a un animal acuático cuya significación, probablemente, esté relacionada con el simbolismo del agua, la tierra, la luna y la fertilidad. Esto muestra que en los murales de Bonampac los dioses y los hombres interactúan entre sí y la música actúa como puente mediador.